Hola, José Antonio, buenos días. Bueno, el día 8 de septiembre, un día 8 que será atípico, pero que no obstante se celebra la patrona. Es el día de Nuestra Señora la Virgen de las Virtudes. La Coral Ambrosio Cotes va a estar presente en esa misa, no vamos a decir la palabra mayor, pero en esa misa que se acentúa más a la patrona. ¿Hay alguna novedad? Bueno, efectivamente, la Junta de la Virgen contactó con nosotros para ver la posibilidad de que un año más pudiéramos acompañar en la misa del día 8 a la patrona. Este año, concretamente, al no ser festivo, entonces la misa será a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de Santiago y la Coral Ambrosio Cotes, pues con nuestros cantos, acompañarán a la misa siempre dentro de las normas y de la legalidad que marca la sanidad de la Generalitat. En nosotros, cuando empezó el confinamiento, lógicamente, pues dejamos de hacer ningún tipo de actividad ni de ensayos y al cabo de un tiempo retomamos el tema a través de un programa de Internet y entonces hicimos diferentes ensayos virtuales, que es lo que normalmente se podía hacer. A continuación, ya una vez que ya vino el desconfinamiento, pues empezamos a hacer ensayos por cuerdas, porque, claro, hasta ahora no nos podemos juntar toda la Coral. Ya. Bueno, la participación, en este caso, en la misa del próximo día 8 de septiembre, va a ser reducida, ¿no?, a lo que es el número de los coralistas, de la propia Coral Ambrosio Cotes. Bueno, si la ley nos permite, lógicamente, vamos a intentar, con las medidas reglamentarias y con mascarillas poder actuar toda la Coral. Si no pudiera ser, porque las medidas no nos lo permiten, entonces sería una reducción del 50%. Ya. Pero bueno, eso está por ver, ¿eh?, y estamos estudiando todo aquello que nos da la posibilidad de poder hacer los cantos. Fernando, cantar con mascarilla no tiene que ser nada cómodo. No es cómodo, es igual como si... Lo digo por coger el aire, etcétera, etcétera. Lo que pasa, lo que ocurre, que, claro, lógicamente, pues, aunque son mascarillas que hemos pedido, es la misma mascarilla que está utilizando el Coro Nacional de España. O sea, es un tipo de mascarilla que está homologada para poder cantar y para que todo lo que vayamos expulsando y tal, que se vaya quedando la mascarilla que no trascienda afuera de cada persona. Pero, aun así, siempre hay unas medidas que hay que guardar y que dentro de lo que nos marca la sanidad, pues, lo haremos. Ya. Bueno, dicen aquello que no hay mal que por bien no venga, pero también esto, ¿cree, Fernando, que nos sirve para aprender, sobre todo para los miembros de la Coral, esforzarse y valorar más esa misión que ustedes tienen en esta pandemia que lamentablemente estamos viviendo? Efectivamente. La verdad que llevamos seis meses lamentables, pero, en fin, habrá que sufrirlo como mejor podamos. Bueno. Nosotros lo que estamos intentando es, la verdad que, en cierto sentido, no es que nos ha venido bien, pero nos ha demostrado un poitín que cada uno de los cantantes que estamos en el coro, pues, podemos llevar a cabo diferentes partituras y diferentes canciones, porque, incluso, en época de confinamiento, llegamos a hacer una especie de concurso virtual, por el cual cada uno grababa su canción y se la cantaba. Se aprende. Se ha servido un poco para conocernos a nosotros mismos. Bueno. Mi última pregunta, Fernando. El día 13 de septiembre, ¿también hay alguna que otra novedad para comentar a los televidentes? Correcto. El día 13 de septiembre, que es el día, el domingo, el día de la esclavitud, también vamos a ofrecer un concierto a las 11 de la mañana en la Iglesia Arcedianal de Santiago, una hora antes de la misa, que creo que la misa es a las 12 de la mañana, y también guardando, por supuesto, las medidas reglamentarias y con mascarilla. ¿Qué concierto? ¿En qué se va a basar el concierto? ¿Perdón? Dino que, ¿en qué se va a basar ese concierto? ¿Qué repertorio? El concierto es un concierto sacro, ¿eh? Sacro. O sea que vamos a dar, pues, canciones, todo relacionado con la Iglesia. Muy bien. Fernando Velasco, ¿algo más que desee comentar dentro de la actualidad? Pues nada, simplemente, ya que estamos en los medios y que nos brindéis esta oportunidad, es un poco que conozca la ciudadanía que a día de hoy aún no tenemos la posibilidad de poder tener ensayos regulares en la Casa de Cultura, porque por motivo del conservatorio este año, el aula que estábamos utilizando, no lo vamos a poder utilizar. Entonces, estamos buscando a ver cuál es el remedio que el Ayuntamiento nos da. esperamos y deseamos que de aquí, por lo menos en unos días, podamos tener la solución en la mano. Pues ojalá que haya esa solución y que tengan ese espacio para poder llevar a cabo los ensayos. Fernando Velasco, muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, también quisiera mandar un mensaje de agradecimiento a la Asociación de San Antón, que nos está permitiendo hacer ensayos por cuerdas en la ermita, porque no había otro lugar con unas dimensiones suficientes para poder estar, como mínimo, la mitad del coro. Muy bien. Entonces, desde aquí queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a esa asociación, que siempre que le hemos tenido ayuda, siempre la hemos tenido. Fernando, muchísimas gracias. Que vaya bien esa atípica celebración del día 8, pero bueno, sacaremos lo mejor de lo mejor para estar cerca de la patrona de Villena. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Bueno, Fernando Velasco, eres el presidente de la Coral Ambrosio Cotes de Villena, y son esas las novedades que vamos a ver este año. No va a estar esa corrala completa, como estamos habituados a ver, y esas imágenes que hemos visto en el transcurso de esta comunicación en directo. Pero bueno, habrá que amoldarse a esta situación.